¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? Lo que expresa nuestra disposición para integrar a más audiencias en nuestros contenidos. Finalmente, el Instituto reconoció la disponibilidad de información que se logra gracias a la Estrategia del Senado de la República en redes sociales. Esta evaluación demuestra el compromiso que hemos reiterado desde el Senado de la República de dar el mayor impulso posible a la transformación de la vida pública a través de la transparencia y de la rendición de cuentas. Demuestra que nos hemos impuesto y hemos cumplido con los parámetros más exigentes. Es pertinente recordar que las reformas de transparencia que realizó este Senado de la República ampliaron el catálogo de sujetos obligados para incorporar a Estados y municipios, para terminar con la división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entre ciudadanos que pueden conocer en tiempo real qué y cómo gastan sus gobiernos y ciudadanos que no tienen simplemente ese poder. Hoy tenemos a más instituciones que siempre han recibido dinero público rindiendo cuentas, entre ellos los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, el mismo Congreso. Reconocimos en esa reforma que teníamos que predicar con el ejemplo. Y en el Senado hemos dado el primer paso para cumplir al 100% con la ley. Y de hecho, un poco más. Somos de las primeras instituciones que se certifican ante el Instituto, lo cual refleja nuestra disposición de cumplir con la ley, de hacer posible esta reforma y sobre todo a darle contenido material a nuestra convicción democrática.